Bueno, mientras sigue entrando la gente, solo algunas informaciones antes de empezar, mientras sigue entrando gente. Esta introducción la tenía que hacer yo, luego me he roto un brazo, esto no es a trezo, así que lo va a hacer ella por mí. Muchas gracias, Agnés. Os dejo con Agnés. Benvingudes, benvinguts. Bé, el que veurem avui aquí és un espectacle basat en fets reals. Però us hem d'explicar com comença tot això i que això que veurem ho ha destapat la gent normal i corrent, perquè això és una cosa que no se sap. Bé, ells no s'han presentat, ell és la Simona, és directora de teatre, ell és l'Alfa, és químic i ells pertanyen al col·lectiu Xnet. Com milers d'altres persones, de gent normal i corrent, Xnet participen del 15M. I el primer aniversari del 15M a Plaça Catalunya, Xnet comença l'acció 15M per rato. La idea de 15M per rato és demostrar que això que alguns que diuen crisi, i que tots sabem que és una estafa, té responsables amb noms i cognoms. I l'objectiu de 15M per rato és començar pel senyor Rodrigo Rato i els seus còmplices i portar-los davant de la justícia. Per què Rodrigo Rato? Això us ho explico d'aquí un moment. A 15M per rato s'hi suma més gent, gent normal i corrent. I estic recalcant això de gent normal i corrent per dir-vos que a 15M per rato no hi ha gent amb competències específiques sobre la matèria. És a dir, no hi ha especialistes en banca o especialistes en processos judicials o fiscals o jutges. No, són gent normal i corrent. Tant és així que quan, per exemple, necessiten un advocat i amb una acció d'aquesta mena, o podeu imaginar-vos que, òbviament, se'n fan falta, doncs el contracten. Ara mateix hi ha dues advocades. Ara mateix són dues advocades. Bé, 15M per rato el que fa és crear la maquinària perquè tothom que vulgui pugui col·laborar. De fet, això que veieu aquí, que anireu veient, són totes les línies de comunicació entre tota la gent que en un moment o altre han col·laborat a aquesta acció. Perquè per tirar endavant una acció d'aquesta mena fan falta moltes coses. Fan falta, per exemple, afectats. Afectats per poder acusar. I és així com hi ha 44 estafats per bànquia que s'ofereixen perquè es formuli la querella contra Rodrigo Rato en el seu nom. Fan falta també proves, clar, proves, si no. I ells, des d'Xnet, obren una bústia online, anònima, on tothom que vulgui pot aportar de proves. Aquesta bústia s'habilita primer en Minilix, després ho fan ells mateixos des de la Comissió Anticorrupció del Partido de X i finalment s'obre la bústia Xnet, que és aquesta d'aquí, us la ensenyem, perquè és una bústia que de fet continua oberta, està vigent, per tant, si qualsevol de vosaltres té proves i les vol aportar, doncs ho pot fer aquí anònimament o no, això ho decidiu cadascú de vosaltres. I aquesta és, us pregaríem que no ho feu durant l'espectacle, ho feu quan arribeu a casa, a partir de demà, quan vulgueu. Aquí la teniu, la bústia de Xnet. Fan falta diners, per exemple, per pagar aquests advocats dels que us parlàvem. No sé si sabeu, bé, ells tampoc ho sabien, i ara ja ho saben, que per acusar a un banquer fan falta més o menys uns 15.000 euros cada any i mig. El bo que té això és que és tarifa plana, que un cop els pagues pots acusar a tants banquers i polítics com vulguis. De fet, ells van començar per 33 i ara n'hi ha gairebé un centenar, tots pel mateix preu. Llavors, per aconsellir aquests diners, van fer un crowdfunding polític. El primer que es va fer, ara està una mica més de moda, és una pràctica més habitual, però aleshores va ser el primer. A la primera hora hi havia hagut milers de persones que havien volgut aportar i el primer dia es van cobrir tots els objectius. Bé, i fan falta, bé, molta gent que esteu aquí, que heu dedicat, per exemple, el vostre temps a difondre aquesta acció 15.000 per rato a les xarxes, per exemple. Molts que heu col·laborat en un moment donat amb una col·laboració puntual. Bé, doncs vosaltres, ells, tota aquesta gent, tota aquesta gent, som 15.000 per rato. Fetes les presentacions, anem a la pregunta que hem deixat pendent. Per què Rodrigo Rato? Per què? Mireu, per aquests dos gràfics. Primer gràfic. Rodrigo Rato és president de Caja Madrid, després la transforma en Bankia, però tots tenim com el nom de Bankia aquí, no?, més al cap. Però on tot comença és allà, a Caja Madrid. De fet, Bankia no seria el que és i abans no hagués sigut Caja Madrid. I avui, aquí, a sobre de l'escenari, bàsicament parlarem de Caja Madrid. Doncs, Rodrigo Rato és president de Caja Madrid, la transforma en Bankia i la treu a borsa en una campanya que estava pertot arreu, mediàtica, que es deia Este Banquero, Banquero, amb K. Doncs, als set mesos d'haver tret aquesta campanya a borsa, Bankia es desploma i es ruïna a les 300.000 persones que havien confiat en aquesta campanya. Segon gràfic. És el gràfic del primer rescat bancari a Espanya. Si ho sabem, en el total són 10.000 milions d'euros. Això són milers de milions d'euros, ho dic perquè aquí faltarien 6 zeros, però no ens hi cabien, però llavors són quantitats que potser no estem molt acostumats, però aquesta nit el nivell és aquest, milers de milions d'euros, no? Parlem només aquesta nit, però us hi hem d'acostumar. Llavors, d'aquests 10.000 milions d'euros, bé, falten dos cents i pico milions, però ara no ens posarem piquets, no? O sigui, arrodonirem. D'aquests 10.000 milions d'euros, gairebé la meitat va anar a Bankia, abans Caja Madrid. D'això, se'n desprèn que la setena part del forat de la crisi a l'economia de l'estat espanyol la fa Bankia tota soleta. La gent de Xnet veien aquests gràfics i dient, a veure, com pot ser, com pot ser, que cap analista pseudo-financer o cap tertulià, al veure aquests gràfics que estaven a tots els mitjans, fa, bueno, com va començar la crisi, es posin una pregunta que ens posem nosaltres, la gent normal i corrent, al veure això, que és, si hi ha un banc que fa un forat d'aquestes dimensions a l'economia d'un país, els directius d'aquest banc són uns dels responsables del creix econòmic d'aquest país. I qui era el directiu de Caja Madrid d'Espresbankia en aquell moment? Gràcies, Rodrigo Rato, i aquí ho tenim, 15M per Rato. I així comença la seva acció. Obren la querella com a acusació particular a l'Audiència Nacional que es coneix com el Caso Bankia. I aquí ho tenim. A destacar, aquesta campanya comença molt abans que partits com, per exemple, UPyD s'apuntessin al carro. O, o, abans que ens fessin creure que el Cas Bankia l'havia destapat un fiscal, un jutge, un ministre, un partit polític, la premsa... No. El Cas Bankia el va destapar la gent. La gent, la gent normal i corrent. Ells sempre diuen que això no és una cosa personal amb el senyor Rodrigo, no? Allò, Rodrigo, no. La idea és que estirant d'ell caurien tota la resta. I, de fet, així ha estat. Van començar per Rodrigo Rato i 33 directius imputats i ara, quatre anys després, hi ha gairebé un centenar de banquers i polítics asseguts a la banqueta i pendents de judici. Aquí els teniu. Aquesta és la paleta de colors, perquè la paleta de colors és ample, oi? Doncs, a molts d'aquests els veureu d'aquí una mica, bueno, d'aquí uns instants, circulant per aquí sobre de l'escenari. Bé, doncs, semblaria que ja està, no? Ja està, ho tenim tot fet, ja està. Doncs no, no. Perquè el problema no és això. En tota aquesta aventura, ells, de repent, han d'escoberir una cosa que no s'esperaven. Asseure a la banqueta, a banquers i a polítics, doncs, resulta que no és tan complicat. És relativament senzill. El que és, de veritat, difícil, molt difícil, realment complicat, és veure que l'opinió pública sàpiga que això ho pot fer tothom. Que això ho ha fet la gent normal i corrent. Que tothom ho pot fer. I encara més. Ells, durant aquest procés, clar, rebien informació verídica de primera mà, diguem, no? La tenien entre les seves mans. I veien com el que ens arribava a nosaltres, l'opinió pública, era tota una altra cosa. Per cada 10 periodistes que col·labora, hi ha 10 mitjans que passen per sobre de la veritat. O per cada candidatura, genuïnament popular o ciutadana que n'hi ha, que ha col·laborat i ha recolzat, hi ha un partit, i més dolorós és quan és un partit que s'anomena Nou, que els hi deixa ben clar. O t'apuntes a nostres files i lleves nuestra marca, o te borramos del mapa como posible competidor. Bé, per tot això, ells han decidit agafar aquesta història i portar-la aquí, a sobre de l'escenari. I com ho faran? I amb això acabo? Doncs partint de la prova més important que han descobert. Mireu, enmig d'aquest procés, un dia entra un mail anònim, aquesta bústia online de la qual us parlàvem. El mail diu el següent. Tengo una información de mucho volumen que creo que dibuja un cuadro claro de la corrupción institucional en España. I quina información resulta ser? Els correus de Blesa. És a dir, els correus de mail enviats i rebuts pel senyor Miguel Blesa, president de Caja Madrid, abans que ho fos Rodrigo Rato. Bé, això era meravellós. Era la història de com es munta una crisi. La nostra crisi vista des de la sala de màquines. Immediatament, la gent de Xnet busquen periodistes perquè això es pugui publicar i es tanquen, però literalment es van tancar, a la redacció d'un mitjà treballant dia i nit amb tota aquesta informació perquè pogués sortir a la llum. Finalment, es publiquen els correus de Blesa i segur que entre ells recordareu aquests, uns dels més coneguts, que són les famoses targetes black. Les famoses targetes que tenien tots els directius de Caja Madrid amb les que podien gastar sense cap mena de control. Perquè es pugui accedir a aquesta informació, la gent de Xnet ha cribat els 8.000 correus inicials i els ha deixat en 460 que tenen informació de rellevància pública penjats a la web correusdeblesa.com. De fet, si voleu, durant l'espectacle, podeu consultar-la perfectament en cas que vulgueu comprovar que el que està succeint aquí a sobre de l'escenari és verídic, és real. Perquè el que estem a punt de veure és això, els correus de Blesa portats a l'escena. Bé, ordenats, eh?, perquè es pugui seguir el fil lògic de la conversa, clar, si no, i adaptats, però respectant al màxim les paraules que ells mateixos han dit, que han escrit. Els diàlegs, per molt inversemblants que us assemblin, que us passarà, que us semblaran inversemblants, estan trets de les seves pròpies paraules. Bé, dietes, sous, les seves pensions, regals, viatges, compres... Totes aquestes despeses, clar, no serien assumpte nostre si Caja Madrid, després Bànquia, hagués sigut una empresa privada qualsevol. Però és que Caja Madrid, després Bànquia, no era una empresa privada qualsevol, perquè actuaven amb la complicitat de les institucions polítiques. I és per això que van poder arrasar amb tot, deixant-nos a nosaltres, a la ciutadania, el compte a pagar a través del rescat bancari. Aquest és un comptador, que anireu veient durant tota la funció, on aniran pujant les quantitats que van apareixent aquí sobre l'escenari, fins que assumint aquest compte, que és el que ens han deixat a pagar. 147.000 milions d'euros. Bé, m'ha redonit una mica, a la baixa. El seu pla, com el de tots els governs corruptes, o sigui, aquí i a tot arreu, era que nosaltres paguéssim aquest compte sense dir ni m'ho. Però això no ha estat ben bé així. Estem a punt de veure una part de la nostra història recent, explicada en les paraules dels protagonistes que la van orquestrar. La història de com les èlits que governen sequegen un país. Però també la història de com la ciutadania, organitzant-nos, hem fet que la veritat surti a la llum. I de com, entre totes i tots, la gent, la gent normal i corrent, sabent i explicant el que de veritat va passar, estem canviant al final previst. Esteu preparades? Preparats? Por favor, presidente. Por favor? Por favor, presidente. ¿Qué? 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 Bueno, ya, es que no quiere venir, ya lo sabemos, pues que tiene que venir. Presidente, por favor, aquí tiene unas escaleras. Soy Miguel Blesa de la Parra. Nací durante la posguerra en Linares, provincia de Jaén. Tras estudiar Derecho en Granada, preparé oposiciones a Inspector de Hacienda, con José María Aznar. Aprobé las oposiciones, con José María Aznar, y elegí Plaza en Logroño, con José María Aznar. Años más tarde, la prensa dijo que yo era uno de sus dos únicos amigos, junto con Juan Villalonga. Ejercí diversos cargos en la burocracia del Ministerio de Hacienda, hasta que a mediados de los ochenta me establecí como abogado tributario. Mi despacho aparece en los papeles de Bárcenas como el que, supuestamente, asesoraba en la justificación de sobresueldos a los dirigentes del PP y que gestionaba sociedades pantalla con las que el partido movía el dinero de la caja B. Así transcurrieron los años, hasta que en 1996, mi amigo José María Aznar, es elegido presidente del gobierno. Sea por el cariño, sea por los servicios prestados, me nombran candidato a la presidencia de Caja Madrid, mientras su otro amigo, Juan Villalonga, es nombrado presidente de Telefónica. Me nombran presidente de Caja Madrid con los votos del PP, de Izquierda Unida y de Comisiones Obreras, y gracias a la abstención del PSOE. Estos mismos votos me permitirán permanecer en el poder hasta 2009. ¡Trece años! Los años que unos llaman del milagro económico español y otros llaman los años de la burbuja financiera. En cualquier caso, al menos para los que movíamos los hilos, fueron los años de ordeñar. Si solo tienes dos amigos, ¿por qué poner uno al frente de Caja Madrid y el otro al frente de Telefónica? Bien, todos los presidentes de España han querido tener su propio grupo mediático. Aznar no iba a ser menos. De ahí que Juan Villalonga acabara en Telefónica. Pero no hay poder real sin el poder de la bolsa, del IBEX 35. Por eso me nombran presidente de Caja Madrid. Comienza así la odisea política para convertir una simple caja de ahorros en el gran grupo empresarial del PP. Porque hay que decir que según la ley, las cajas de ahorros se diferenciaban de los bancos por mantener su función social, siendo entidades dedicadas a mejorar las condiciones de los pequeños ahorradores, de los jóvenes, de los mayores y de las familias y dedicadas a financiar obras y servicios necesarios para la comunidad. Estamos en el año 2006 y son vísperas de elecciones en Caja Madrid. Vísperas de mi reelección. Tras diez años en la presidencia, estoy en la cumbre. Pero, ¿en qué consiste mi imperio y cómo funciona? Veamos. El presidente, o sea, yo, encabezo el comité de dirección, donde mis hombres de confianza ocupan cargos de directivos en todos los diferentes departamentos. Mi más estrecho colaborador es Enrique de la Torre, secretario general de Caja Madrid. Enrique de la Torre llegó a Caja Madrid tras haberse ocupado como directivo de la dura para los trabajadores, de la dura reconversión de la industria siderúrgica. 304.818 euros gastados con su tarjeta Black. Lo interpretará Josep de ahora en adelante, el secretario. Bueno, como veréis, no se parecen demasiado Josep Escalvo, con barba, pero, oye, cada uno es como él, ¿no? Según la ley, la actuación de los directivos de las cajas debe estar sujeta a vigilancia interna y externa. La vigilancia interna debe ser ejercida por un consejo de administración en el cual se reparten los puestos partidos, sindicatos y otras organizaciones, como por ejemplo la patronal, o similares a partir de los votos recibidos en las elecciones o del número de afiliados que tenga cada uno, ¿no? En última instancia, esta gestión debe ser refrendada por una asamblea que, bueno, viene a ser más o menos lo mismo, tal vez un poco más grande, pero, bueno, podéis creerme, no tiene mayor relevancia. Por lo que refiere al control externo, debe ser ejercido por todas estas instituciones y, finalmente, colocaremos en este esquema un personaje, a Rodrigo Rato, quien será, finalmente, su sucesor, aunque en ese momento todavía no lo sabía. Rato es un banquero de peregrí, de familia, de banqueros, que en aquel momento era director del Fondo Monetario Internacional después de haber sido vicepresidente segundo del gobierno Aznar y ministro de Economía y Hacienda. Rato es claramente la gran esperanza blanca del PP, El tipo estaba ahí situado para acabar siendo primer ministro. En fin, para aclararnos un poco sobre cómo funciona todo esto, empecemos por ver cómo trabaja la Fundación Obra Social Caja Madrid. Según la ley, la auténtica razón de ser, de cualquier caja de ahorros, en fin, es su alma benéfica. Nos lo explica con sus propias palabras, es decir, las que él mismo escribió en un mail dirigido a la presidencia, quien por aquel entonces era su director. Rafael Spotorno, interpretado en este caso por Elias, quien, a partir de ahora, interpretará a su vez el resto de personajes que vayan apareciendo en la obra, pero no os tenéis que preocupar, porque no os vais a perder, ya que utilizaremos el clásico truco de ir cambiándonos de corbata, así como también de vez en cuando de chaqueta. Creo que incluso vas a interpretar uno sin corbata. Voy a hacer dos. Dos. Spotorno fue jefe de la Casa del Rey con Juan Carlos I y consejero privado de Felipe VI hasta que se descubrió el asunto de las tarjetas blancas. 232.000 euros gastados con su propia tarjeta. Es posible que en algún momento penséis que Spotorno utiliza un lenguaje, en fin, un vocabulario algo peculiar, pero eso es debido a que nos vamos a ceñir a sus palabras textuales. nosotros al ser obra social Caja Madrid no trabajamos con entidades, sino mejor dicho con sensibilidades. Por eso las ayudas que aprobamos son a fundaciones ligadas a las distintas sensibilidades representadas en el Consejo de Caja Madrid. Las cifras no deben pues computarse fundación a fundación, sino sensibilidad a sensibilidad. Hecho así, resulta que si el monto total de las ayudas este año ha crecido un 15,6% sobre el año anterior, la sensibilidad PP ha crecido este año un 16,6% porque mientras FAES, presidida por Aznar, ha subido un 48,9%, Fundescam, la otra fundación que el propio PP identifica como subvencionable ha visto disminuida su ayuda. En definitiva, las dos fundaciones próximas a esta sensibilidad han recibido este año en total 503.000 euros. Hace poco Xnet filtró otros documentos por los que se supo que a la sensibilidad PP le acabamos dando un total de 5.300.000 euros durante los años en los que yo estuve aquí. La sensibilidad Comisiones Obreras ha recibido este año un 20,45% más. Reparten el total entre dos fundaciones pero sin que se hayan puesto de acuerdo en el seno de las propias comisiones sobre una de ellas. Por lo que al final hemos decidido nosotros para desbloquear la situación. Comisiones Obreras cuyo apoyo fue clave para que yo pudiera mantenerme en mi puesto durante 13 años recibió un total de 2.500.000 euros. La sensibilidad PSOE distribuye un total de 460.000 euros igual que el año pasado no entre dos sino entre seis fundaciones porque así lo deciden ellos mismos. A lo largo de los años han cambiado varias veces de fundaciones beneficiarias algunas más o menos vinculadas a UGT. La Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades acaparó el 80% del total del dinero que iba a las fundaciones del PSOE 3.400.000 euros apenas desarrolló ninguna actividad conocida. Ah y Espotorno en este mail no nos informa de la situación de Izquierda Unida pero Fundeste la fundación mediante la que Ángel Pérez jefe de Izquierda Unida Madrid la financiaba y que estuvo 20 años sin presentar cuentas recibió un total de 1.700.000 euros sin contar con los más de 2 millones de euros en crédito sin devolver. Ah, por cierto, hablando de perdón también perdonamos el 72% y el 80% en créditos al PP y al PSOE respectivamente. Bien, son todas estas sensibilidades las que tienen a sus hombres en el Consejo y en las varias comisiones. le unes es el el se 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 , se Sobre lo que me preguntabas, las retribuciones, tarjetas aparte, por lo que se refiere a los consejeros, cobran cada uno de ellos una dieta en 1.350 euros brutos por reunión, más el regalo, que es importante. Además tienen cada uno de ellos una tarjeta visa para gastos de representación black, o sea, en negro me refiero, a efectos ficales. A esas me refería, a esas. Una parte de ellos, además, son seleccionados por las diferentes sensibilidades para cubrir vocalías en empresas en las que tenemos representación, como Índela, por ejemplo, Realia, Endesa, Mafre, ¿no? En esa la dieta es de 1.803,04 al mes, salvo agosto. Antonio Romero, del PSOE, pues cobra una dieta mensual en una filial de 9.969,48 euros netos al mes. De día y vaquero, que ya estamos hablando de comisiones obreras, de 6.480 netos al mes, y los demás están en 2.370 euros netos al mes. Por fin, en cuanto a tarjetas black, los vicepresidentes cobran unos 50.000 euros anuales y los demás tienen una cobertura de 25.000. Además tienen cada uno de ellos una dieta, no me da mucho caso, creo que es de sobre 3.000 euros por su pertenencia al consejo. Y estamos también con las pólizas de vida Mafre para todos ellos. Y, por cierto, presidente, aquí te dejo el detalle de todas las pólizas que tienes, siempre con Mafre. Tienes ocho seguros. El seguro de riesgos por fallecimiento e invalidez, luego tienes el seguro de riesgos por fallecimiento e invalidez, pero ya en casos de desplazamiento, el de viuda edad. Tienes la cobertura de todos tus préstamos, el asociado a las tarjetas Visa, el asociado al fondo de pensiones, tienes el seguro que tienen naturalmente todos los demás consejeros, y luego te vamos a cubrir también el seguro de salud. Bueno, como veis, esta era una época absolutamente feliz para todos nosotros, como se puede apreciar a través de todos estos correos que nos enviábamos o de los que iréis viendo a lo largo de toda la función, todos ellos pertenecientes a los correos de Blesa. ¡Ey! He hablado con Paco y me dice que encantado, que le llames y te lo acerque a casa. Tiene el caviar Sebruga a mil euros el kilo, pero nos aconseja el Beluga Royal, que en la calle lo vende a cuatro mil. A nosotros nos lo deja mil seiscientos, merece la pena. Cómprale un cuarto de cada y pruebas. Un abrazo. Acabo de hablar con la agencia y me dicen que en el Ridge de South Beach no hay habitaciones normales con vistas al mar. Lo que nos ofrecen es la suite con vistas por mil cien euros noche. Para Nueva York he pedido una habitación por encima de la planta 31 y con vistas al parque. Si prefiero otra cosa, dígamelo. Presidente, cambiaremos entre dos y cuatro veces al mes el coche. Le iré actualizando. Os mando las fotos que hicimos en la montería. Un abrazo. Hola Miguel, te mando las fotos de ayer. A cada cazador le correspondería un gasto diario total de treinta mil seiscientos dólares. Un abrazo y hasta pronto. Querido Miguel, te comento la factura de tus animales y demás del safari de Tanzania. Tazas de abate, nueve mil quinientos sesenta y tres dólares. Asistente de campo del señor Blesa, mil doscientos tres dólares. Cervezas, celebraciones, ciento cincuenta y cuatro dólares. Elefantes de selección. Zimbabue, desde enero hasta abril. Diez días de caza incluido abatimiento de un elefante de selección a cinco mil novecientos euros. Cada elefante más son tres mil euros. Cada cazador puede matar hasta cinco elefantes. Cuando imprime este correo no olvide reciclarlo, porque el papel es el soporte de lo más humano. La palabra. ¿Es esta la silla que buscaba? ¿Club Striger Happy Adjustable Shooting Bench? Sí señor, era una época absolutamente feliz para todos nosotros. Independientemente si nuestra sensibilidad era más PP, PSO, Izquierda Unida, Comisiones, UGT... Estos son los vinos para no tener que cambiar de añada durante la comida del consejo. Hay más elección para los directivos, pero sí los sublimes, que son de uso exclusivo de la presidencia. Soterne Ramon Laffont, dos mil dos, ciento cuatro euros la unidad. Soterne Chateau d'Iquem, dos mil dos, setecientos cuarenta y siete euros la unidad. Soterne Ramon Laffont, dos mil dos, a ciento cincuenta y dos con veinticinco. Soterne Ramon Laffont, dos mil dos, a ciento treinta y cinco euros. O si no, Artari Pagos Viejos, mil novecientos noventa y nueve, ciento cuarenta y ocho con veinte. Es el mismo que regalamos al comité de dirección, recuerde. Muga Prado en Ea, Gran Reserva, sesenta y cinco euros la unidad. Circión, dos mil cinco, trescientos nueve euros la unidad. Luis Cañas Amar en Reserva, con noventa y cinco euros. Reserva, novecientos cuatro, de mil novecientos noventa y cinco a cuarenta y cinco, con setenta y tres la unidad. Y Valbuena Reserva, dos mil uno, ciento treinta y ocho con diez euros. La gente de compras nos ha pasado unas cuantas opciones de botella en formato magnum para regalar a los miembros del consejo. La idea es regalar a cada uno dos botellas. ¿Qué tal tu Ferrari? Fantástico, pero no está hecho para 120, he llegado a 240. Te mando tres iPods con radio y altavoces, reloj, despertador con un huevo de potencia. Siete mil cabezas. Recuerda que este es el regalo de la asamblea y a la comisión. Asamblea, de la cual era miembro, dicho sea de paso, Pedro Sánchez, por aquel entonces, ya representando al PSOE. Me confirman que se han encargado 50 unidades de lectores de libros digitales modelo Box DeWolver a un precio de 326,75 euros masiva. Muchas gracias, pero qué generosidad la tuya. Miguel, te he seleccionado como regalo para el consejo por Navidad un reproductor Blu-ray Sony que me dicen que es lo último. Y para el comité, un maletín Montblanc y ordenador muy chulo. Como he pedido stock de más, algunos se llevarán a los dos. Por cierto, a mí me da el pálpito que las impresoras de fotos no van a gustar a la mayoría más que absoluta, pero... Me preguntan el tema del reloj. Si no me equivoco, lo pueden devolver y les ingresamos la pasta. ¿Pero cuánta pasta es? Me lo pregunta Recarte, de Libertad Digital. También Ramón Espinar, el consejero del PSOE, quiere cambiar el reloj por metálico. El reloj es cerca de 12.000 euros. Si no, pues que me lo envíe y yo le doy cheque regalo con el corte inglés. Me dijo Pablo Abejas, presidente de la Comisión de Control, si le podía enviar un iPod para la consejera de Hacienda. Le dije que no fuera METT, que de eso ya nos encargábamos nosotros. Y esto fue así por los años de los años, incluso en plena crisis. Por ejemplo, en el 2008. Para la Asamblea de Noviembre regalaremos el televisor Sony al Consejo, Comisión de Control y Comité y el teléfono Nokia a los consejeros generales. Para la Asamblea de tu tercera reelección irá el iPhone. Recordad que ese iPhone lo tiene Pedro Sánchez. Voy a guardar las esculturas para la Asamblea de Julio y en la de Julio vamos a regalar un ordenador portátil Toshiba de 120 GB, pequeño, ligero y la leche. Y al Consejo comité, comisión, además un teléfono HTC con GPS. Creo que me gustará mucho. Pero volvamos al Consejo. ¿Qué hacía exactamente? Bueno, la función legal del Consejo era la de ejercer control público sobre las cajas. La realidad, yo diría que la realidad es que en ese órgano se dedicaban básicamente a votar lo acordado y a cobrar lo pactado. En palabras de sus propios consejeros, ahí todos eran iguales. Ahí no se hacía política. Era el lugar donde los partidos, sus lobbies o los sindicatos mayoritarios, se aseguraban recibir una buena parte del pastel. Un personaje es clave para entender esta historia. Moral Santín. Moral Santín, como líder histórico del sector pro-soviético del Partido Comunista de España. Tras la creación de Izquierda Unida, tuvo garantizado un puesto como diputado por la misma. En 1996 se convirtió en el primer vicepresidente de Caja Madrid que no fuera de PPSOE. Con los años fue acumulando poder, ya que de su voto y del de los suyos dependía mi continuidad. Los cientos de miles de euros que cobró con el respaldo de Izquierda Unida revirtieron en su partido en forma de créditos o subvenciones. Moral Santín gastó un total de 456.522 euros con su tarjeta Black. De ellos, 360.000 fueron retirados en efectivo en cajeros automáticos. Presidente Antonio Romero del PSOE ha dicho que es favorable a votar en nuestro favor y en contra del criterio de su partido, pero solo si le garantizamos que la votación está ganada. Moral Santín, de Izquierda Unida, ha dicho que él cree que el voto debería ir junto con la actualización de las dietas de los consejeros. Presidente, he vuelto a hablar con Moral Santín, de Izquierda Unida, para cerrar ya el asunto de la votación. Me dice que él prefiere masajear, pero ¿masajear el qué? Eh, ya, es que me ha dicho que tú todavía no le habías dicho nada de las remuneraciones y de las dietas. Me ha llamado un miembro del consejo para comentarme que Moral Santín le ha llamado, informándole de sus gestiones para mejorar la retribución de los consejeros. Ha aprovechado para decir que debe aprobarse ya también nuestro tema de pensiones. Yo he tenido que decir que el presidente está viendo la manera de hacerlo, que tendría que ser vía tarjeta o dietas en empresas en las que participamos. Bien, si reagrupamos unos cuantos de estos mails y tratamos de darles aspecto de conversación del día a día, pero eso sí, siendo totalmente fieles a sus palabras textuales, yo creo que nos daría algo parecido a esto. Presidente, deberíamos trabajar un poco sobre la próxima reunión del consejo. Es que necesito que se voten y se aprueben algunos asuntos. ¿Te puedo ver? Nada, cinco minutos. ¿Pero pasa algo? Bueno, ha llamado Moral Santín. Para decirme que ha estado hablando ya con los otros del tema de las retribuciones, incluida la tuya, y de la tarjeta de los consejeros, y básicamente espera tus instrucciones. A ver, ¿les vas a pagar a los demás consejeros la dieta de 6.000 euros netos de la que hablamos sí o no? Aparte, que quiera reunirse contigo para hablar de lo suyo. Otras cuestiones, otras cuestiones. Sensibilidad, Pepe. Nuestro consejero, Ricardo Romero de Tejada y Picatoste, ha vuelto a salir entre los empresarios detenidos ayer. Es por todo el tema este de la operación Marbella y tal. O sea que nos hemos quedado con un voto menos en el consejo. Pero ¿sabes quién le va a sustituir? Nieves Alarcón. La esposa de Francisco Granados, hombre, la profesora de Villanueva, coño, la dueña del mini que se encendió en todo este tema de Valdemoro y tal. Y luego me ha llamado María Jesús Paredes de Comisiones Obreras, hecha una pantera. El motivo es que a Paco Vaquero de Comisiones Obreras se le ha informado de que en el fondo rumano le va a dar una dieta de 2.300 y pico euros. Pero luego se ha enterado, me pregunté, es como de que a Pedro me diría, aquí estamos hablando siempre de Comisiones Obreras. En MAFRE le van a dar 9.300 y pico euros. Y ella dice que esto no es lo pactado. Y que Moral Santín le había dicho que tú le habías comentado que sería mejor que todos cobrasen 9.300 y pico euros. Y ella dice que ese no era el trato. Y que si así pagamos las lealtades que no contemos con su voto para el consejo y bla, bla, bla. Pero no te preocupes, Miguel, que la he aplacado. Después de una hora el teléfono he conseguido que no cree problemas en la votación. Ha dicho que apoyará. Pero que espera no tener que estar dando siempre ella, pobrecita mía, y recibiendo este tipo de trato a cambio. ¿Vas a ver que a mí me he reunido con Izquierda Unida? Les he transmitido nuestra predisposición, ¿no? A alargar plazos para el tema del pago de sus préstamos, de sus hipotecas, a la consolidación del préstamo, ¿no? Con una nueva hipoteca, y en fin, a la quita total de sus intereses de demora. Me han encantado, encantados. Bueno, me ha llegado aquí el Izquierda Unida. Están encantadísimos con nosotros. Bueno, ya está. Pues hasta aquí. Me voy. A la asamblea de la CECA. Oye, ¿me acompañas? Dan dieta, ¿eh? Pero os preguntaréis, cuando trabajábamos, cuando hablábamos de economía, de finanzas, cuando teníamos que decidir qué hacer con el dinero que disponíamos por vuestros ahorros, los ahorros que nos habíais confiado, ¿qué hacíamos exactamente? Bien, veamos algunos negocios que están sacados textualmente de nuestros correos. La sentencia del caso Giscartera confirma que los condenados llevaron a cabo una maniobra premeditada, sistemática y persistente para adueñarse de los fondos invertidos por los clientes de esta sociedad. Giscartera dejó un agujero de 88 millones de euros. Giscartera fue una estafa piramidal clásica al estilo Ponzi, basada en la venta de acciones sin ningún dinero de partida. Más de 2.000 afectados por valor de 120 millones de euros. Fue avalada por los reguladores financieros como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y se basaba en una red de influencias con regalos y cargos públicos, baratijas como bolsos y bisutería. Nosotros vendíamos acciones Giscartera. El tribunal considera responsables civiles subsidiarios de los casi 88 millones de euros de déficit patrimonial a Caja Madrid Bolsa y a la Caixa. En Caja Madrid, la única que parece preocupada por nuestra condena es Elena Gil, directiva de Caja Madrid Bolsa, que se gastó con su propia tarjeta 71.654,80 en dos años. Miguel, hoy viene nuestra condena por el tema de Giscartera en la prensa. El daño está hecho y no entiendo cómo están llevando este caso tan mal. Esa estrategia de línea baja, de no hacer nada ni reclamar, no ha funcionado. Debemos revisar la línea a seguir. La línea a seguir la decido yo. Miguel, recordarás que en el 2003 fueron imputados tres de nuestros directivos. Pero bueno, recordarás también que poco después un abogado de tu equipo personal se reunió con el fiscal Vicente González Mota. Hombre, Mota. Acabar amor, ¿no? Poco después de la reunión, el fiscal Mota afirma que no ha lugar a la declaración como imputados. Dice textualmente que solo hace falta que se aporten explicaciones razonables. ¿Te das cuenta de esto? Explicaciones razonables. O sea, ni siquiera pruebas irrefutables. A ver, un momento, un momento. Todo esto del ja, 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 y que si explicaciones o pruebas es textual. Aquí no nos estamos inventando nada. Por debajo del límite de delito fiscal. Por lo cual, la responsabilidad de la caja queda reducida a 12.200.000 euros. Más intereses que, bueno, si hay que pagar, se paga, ¿no? Oye, por supuesto, si hay que pagar, se paga. Y quedan definitivamente archivadas las responsabilidades a los directivos de la caja. ¡Voilá! Poco después, apartamos a Elena Gil. La nombramos directora de Centros Culturales de la Obra Social. Pero ya sabéis, ¿no? Cursos de idiomas, bibliotecas, programas de medio ambiente, en fin. Las preferentes, como todos sabemos, son un producto tóxico financiero con el que los bancos estafaron a más de 700.000 personas. La mayoría pensionistas y pequeños ahorradores. Tuvieron su punto álgido entre 2009 y 2011. Y aunque este producto ya circulaba de forma marginal desde 1990, el que lo convirtió en el producto estrella del negocio bancario fue él, Rodrigo Rato, que siendo ministro de Economía modificó la ley legalizando de facto esta estafa. El producto que vendíamos era deliberadamente farragoso, ¿no? Pero en realidad se trataba de una estafa muy simple. Una vez habías puesto tu dinero en preferentes porque te habían hecho creer que se trataba de una renta fija, sin riesgo, sencillamente, no volvías a verlo nunca más. Te habían hecho afirmar que la caja no tenía obligación de devolverte nada hasta dentro de 80, 90 o 100 años si alegaban falta de liquidez. Lo cual te dejaba solamente una opción. Venderlas tú mismo en el mercado de las preferentes. Solo que la gente de 15M, Parrato, filtró una cosa muy importante. Fijaos en este documento. Filtraron que el tal mercado de las preferentes ni existía ni había existido nunca. Lo que sí existía era la orden de no venderlas a inversores con experiencia, sino solamente a pensionistas, a jóvenes, a parados, a familias. Como podéis ver en este documento, del total general de las preferentes emitidas, prácticamente ninguna lo fue a inversores con experiencia, sino que la gran mayoría fue vendida a familias. Es gracias a documentos como este que los preferentistas han empezado a ganar sus causas en los tribunales y poco a poco a recuperar su dinero. De las preferentes de Caja Madrid se encargaba Matías Amat, interpretado por Elías ahora con corbata roja. Amat, a los 58 años, se fue de Caja Madrid con una jubilación anticipada de 6.160.000 euros, que todavía está siendo investigada en el juicio contra nosotros, la cúpula de Bankia. Por cierto, Amat gastó con su tarjeta Black un total de 431.000 euros. Me manda mails para ponerte al día. Todas las exclamaciones que oiréis están escritas de su propio puño y letra. 740 vendidas a cierre de mercado hoy. Siguen mañana por la mañana y creen que podremos checar a mil. Muy bien. Nuevo lote, total colocado el primer día, 1.300 millones de euros. Récord histórico de colocación de producto en un solo día. Qué notición, enhorabuena. Total colocado a cierre de hoy, 2.200 millones de euros. En vez de colocarlo en una suscripción, en 7 semanas, que nos parecía todo un periodo corto, se habrá colocado en una semana. Qué bárbaro, papá. Y eso que habíamos engañado a los clientes. Querido Miguel, te reitero que nos encantaría colaborar con vosotros en una posible emisión de preferentes. Un abrazo, Luis. No, para, para, para un momento aquí. Para, fijaos en esto, fijaos. Luis de Guindos escribe con una dirección de correo electrónico de Lehman Brothers. ¿Qué es Lehman Brothers? Lehman Brothers era uno de los cinco grandes conglomerados financieros mundiales que controlaban la banca de inversiones. Su quiebra, en el 2008, convirtió una crisis inmobiliaria en una crisis financiera global. ¿Quién era el máximo responsable de Lehman Brothers en España y Portugal? Luis de Guindos. Después de la quiebra de Lehman Brothers, de Guindos reaparece como responsable en Europa de PWC. Fueron los años en los que esta empresa, PWC, organizó el sistema de ilusión fiscal masiva para grandes multinacionales, conocida con el nombre de Lux Leaks. La trama Lux Leaks fue filtrada por Antoine Deltour y Rafael Alec, a los cuales, por cierto, hoy en día se les está pidiendo prisión por todo ello. Ah, Deltour y Alec, eh, no a de Guindos. De Guindos pasó directamente después de esto a ser ministro de Economía de España. No es completamente lógico, ¿no? Supongo que a este ministro le recordaremos para siempre como el que perdonó a sus amigos de la banca decenas de miles de millones de euros de deuda para convertirla en deuda pública. Es decir, de todos nosotros. Si el anterior ministro rato legalizó las preferentes, este no se quería quedar al margen. No, también quería participar. Presidente, el director de oficina, el señor Pérez, fue de los más activos en la colocación de las preferentes. Dos millones doscientos mil euros. Pero, ahora tiene órdenes de venta por importe de más de trescientos mil euros de sus clientes que quieren recuperar su dinero. Uno de los clientes titular de veinticinco mil euros ha debido de llegar a amenazarle. Señor presidente, pedirle disculpas por la pérdida de tiempo que este escrito pueda ocasionarle. Ante mi profunda desesperación decidí llamarle. Al no ser posible el contacto por su ocupación evidente, yo paso a relatarle de manera resumida mi problema. El pasado jueves fui citado en Madrid por el Departamento de Recursos Humanos. Y me comunican la suspensión de la relación laboral con Caja Madrid. Imagínese cómo me encuentro. Todo viene por la valoración de mi actuación con las preferentes. En la sucursal en la que trabajaba como director, sufría graves amenazas, una vez hasta con navaja, hacia mi persona y familia. Por parte de los clientes que querían recuperar su dinero y no viendo otra salida opté por solucionar los problemas de mi bolsillo, devolviendo yo mismo el dinero a los clientes. Esta es mi equivocación o error. Pero insisto, no tuve ningún apoyo y en esos momentos críticos no veía otra salida. Señor presidente, con la mano en el corazón, tengo una edad difícil para el tema laboral. Me quedo desamparado y principalmente mis dos hijos. No es mi intención dramatizar, pero es lo que siento. Le pido una oportunidad. Con el correctivo correspondiente. No lo hice bien. Un saludo. Ya me esperaba algo de esto. Pues no pienso recibirle. No te preocupes, Miguel. Ya ha aceptado la baja incentivada que le ofrecimos. Presidente, previsión de ganancias en ámbito de la demanda de vivienda. Desde el año 2000 hasta ahora, el número de hogares creados, es decir, las personas que se casan, se independizan o se separan, es de unos 3 millones. Formalizaciones de hipotecas a cierre de marzo. Mes récord en la historia de Caja Madrid. 7.033 operaciones para 989 millones de euros. El anterior récord era del año pasado con 901 millones. Este año se han formalizado 13.616 hipotecas joven. En la propuesta que planteamos a la Comunidad de Madrid para los jóvenes, el tipo para estas hipotecas es el más alto de todas las comunidades autónomas. Si alguien se queja, podemos plantearnos una pequeña reducción y la compensamos con la prima de asistencia a la Junta de Endesa. Bien, pero veamos otro ejemplo de nuestra brillante actuación financiera. Iberia era una de las joyas de la corona de España. En Caja Madrid estamos en pleno frenesí comprador y, puestos a comprar cosas, decidimos ampliar nuestra participación y control de Iberia. La operación la justificamos porque Caja Madrid está totalmente en contra de que Iberia acabe en manos de British Airways. De Guindos me felicita. Enhorabuena, Miguel. Me parece muy buena jugada. Un abrazo. Luis. Pongo a ocuparse de ello a Sánchez Lozano Turmo, interpretado por Elías ahora con elegante blazer negro. Lozano Turmo era el responsable del Departamento de Inversiones Especiales, mi departamento favorito, y por el que en 2013 un juez, por el presunto sobrecoste de la compra de un banco en Miami, me persiguió y envió 15 días a prisión hasta que se consiguiese inhabilitarle durante 17 años y él montara su propio partido. Lozano Turmo siempre me decía de sí mismo. Soy una pieza de la caja a tu disposición. El apetito de Sánchez Lozano y nuestro por seguir comprando se despierta. Planeamos comprar Spanair, Aircomet y Aerolíneas Argentinas, demostrando una vez más nuestro gran olfato para los negocios, ya que Spanair quiebra en el 2011. Y bueno, Aircomet y Aerolíneas Argentinas tardarían un poco más, pero acabarían quebrando de la mano de nuestro consejero, a la par que presidente de la patronal de los empresarios españoles, Gerardo Díaz Ferrán, que actualmente está en prisión por todo ello, pero bueno, de esto ya hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Tras una breve gestión desastrosa, decidimos la fusión de Iberia con British Airways. El hundimiento arrastra al aeropuerto de Barajas, que aún no se ha recuperado, y quedan despedidas 4.500 personas. Turmo dimite poco después por la presión de los trabajadores y de los medios de comunicación, llevándose dos millones de euros de indemnización. En 2009, en plena crisis, la London School of Economics anuncia que abre su primera y única sede internacional fuera de Londres, y lo hace en Majadaonda. La operación consiste en una gran inversión de capital de la obra social Caja Madrid, y por la que el ayuntamiento de Majadaonda, uno de los epicentros de la trama Gürtel y Púnica, cedió una parcela municipal de forma irregular. La Comunidad de Madrid se volcó en el proyecto. Es uno de los mejores proyectos educativos que he tenido el honor de poner en marcha, dijo Esperanza Aguirre. El presidente de esta prestigiosa institución académica sería Moral Santín. Como veis, era una operación coral. No faltaba nadie. El señor Moral Santín ha visitado hoy por primera vez la oficina ya mueblada y con los equipos tecnológicos instalados. Creo que ha quedado satisfecho y me ha emplazado a que organice un vino al que invitar a los consejeros para mostrárselos. En toda esta operación se pierden 12 millones de euros de bienes municipales. La escuela, naturalmente, nunca se puso en marcha. Y hoy en día es un edificio en ruinas. Gerardo Díaz Ferrán. Dicen que Díaz Ferrán es a la corrupción empresarial lo mismo que Rocío Jurado al Folclore. El más grande. Fue elegido presidente de la patronal de los empresarios españoles y en solo tres años se convirtió en referente de la corrupción para todo el mundo. Después de dar lecciones a todo el país sobre cómo salir de la crisis... Si queremos salir de esta situación no se puede salir nada más que de una manera que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Y esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. Hay que trabajar más. Fue detenido por vaciamiento, ventra fraudulenta y alzamiento de bienes de varias sociedades. Hoy en día se encuentra en prisión acusado, entre otras cosas, de pertenencia a organización criminal. Es muy difícil enumerar todas las causas que siguen abiertas en su contra. Los mails que veréis ahora a continuación también son sobre él. Está tieso. Les faltan 50 millones porque los bancos no les han renovado el crédito. Promete el famoso mandato de venta, como hizo con Seguros Mercurio. Pero claro, como Seguros Mercurio quebró, el precedente no es muy bueno. Bueno, Matías, solo como información, el mandato de venta ya nos lo hizo Gerardo Díaz Ferran con otra compañía en diciembre de 2004. Y nunca nos pagó. Al año siguiente volvió a hacerlo, en las mismas condiciones que la anterior. Volvió a pasar lo mismo. Igualmente apruebo el préstamo. Presidente, Gerardo me llamó a primera hora de la mañana. Me insistió en que necesitaba 3 millones para hoy mismo y un préstamo líquido desde 50 millones. Pero sobre esto último no corría tanta prisa. ¿Lo aprueba? Apruebalo. Gerardo tiene llamadas mías en su fijo y en su móvil para que devuelva el préstamo. No las atiende. El notario alucinando. Hoy es el ultimátum que le dimos a Gerardo para pagar. No hay noticias. Presidente, he confirmado el tema del que le he hablado esta mañana. Le hago llegar el archivo de vídeo. Oye, por favor, fíjate, ábrelo ya que me estás haciendo nerviosa que talazo. A ver. Cuidado. ¿Qué? ¡Ay, guau! ¡Ay, qué bonito! ¿Es mi coche? Bueno, el coche de mis sueños. ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Qué pez! ¡Es un escapotable! La verdad es que nos hubiera encantado regalarte el grande, pero el oso del Caja Madrid nos ha dicho... ¡Toma! Acciones a tomar. Entrar en contacto con el consejero delegado y con el director de contenidos de Telecinco para pedirles una explicación a este de propósito. Hablar con la productora del programa para que dé explicaciones y soluciones. Estudiar posibles acciones jurídicas. Hasta que no nos den una solución, he pedido la retirada de toda la publicidad de Caja Madrid en Telecinco. ¡Bien hecho, hombre! El presupuesto de publicidad para este año es de 28.567.000 euros, la mayor partida, naturalmente, a Libertad Digital. Nuestra obra social se gastó este año, en ayudas al ayuntamiento, 5.731.121 euros, a cambio, naturalmente, de que los inviertan por completo en nuestro obelisco. Y como me temo que te estarán dando la lata, me he planteado, de cara al año que viene, doblar la cantidad para Radio Balear, emisora del Grupo Rato. Cadena Rato. Cadena Rato. Bueno, pero no os tenéis que preocupar, ¿eh? Hombre, no, hay gente que vigila. Por supuesto, hay organizaciones que controlan para evitar fraudes y robos por parte de los bancos. Por ejemplo, está el Banco de España, el FROB, la cúpula de la Agencia Tributaria, las grandes auditoras como Deloitte, como BWC, el Gobierno, el Ministerio, la Comunidad o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la cual uno de nuestros abogados dice que tapan una ilegalidad con otra ilegalidad todavía mayor, ¿no? Si preguntáis a estas instituciones, no tienen ni idea de lo que son las puertas giratorias. Y para dar prueba de su independencia, en fin, para poner un ejemplo, ¿no? Procederemos a continuación a la lectura de la lista de los cargos que dentro de estas instituciones deben supuesto a Rodrigo Rato, uno de los que, al menos, en nuestra opinión, más claramente debería haber estado vigilado. Beatriz Viana. Pasó de ser la jefa del gabinete de Rato a directora de la Agencia Tributaria. Allí se negó a investigar los cargos y excargos del Estado que se habían acogido a la amnistía fiscal y tras dimitir para evitar que un informe de su departamento perjudicara a la Infanta, en el caso de los DNI, se retiró en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Perdona un momento, tengo la impresión que esto va a durar un momentito, ¿no? Un momento, sí. Un poquito. Es que debemos hacer un cambio de escenografía. Si nos importa, ponemos un poquito de música para amenizar y cambiamos la escenografía y vosotros seguís. Entonces, queríamos pedir al público una ayudita apenas a los chicos de la banca aquí que están leyendo esta lista tan larga. Veréis que hay unos coros, son muy fáciles. Son, escucháis una palabra que os gusta, la repetís después sobre la música, pero suavito, ¿eh? El resultado es que queremos algo suave, suave. Nada de gritar, nada. Si os apetece, y si no, no. Gracias. Perdonad, ¿eh? Elvira Rodríguez Erlín. Con rato fue nombrada directora general del presupuesto. Presupuesto. Y es desde el 2012 presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Valores. José María Rondán Alegre fue director de gabinete de rato. Tras un breve descanso en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, fue director general de regulación del Banco de España durante la época gloriosa del saqueo de Caja Madrid y Banco de España. Desde 2014 es presidente de la Asociación Española de Banco de España. Belén Romana García Belén. Con rato llega a directora general de política económica. A continuación fue presidenta de política económica y jefa de administración del Banco Mano. Mano. La Sareb, que cubre con dinero público las inversiones ruinosas de los años de Blesa y de Rato. Rosa Sánchez Llebra Alonso también llegó a la alta administración con rato. Hoy es vicepresidenta del Foro Opus, consejera del Banco de España y consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cristóbal Montoro. Fue nombrado secretario de Estado de Economía con Rodrigo Rato. A partir de ahí fue ministro de Hacienda durante el asunto de las tarjetas blancas. Y responsable de la amnistía fiscal a la que se acogió Rato, entre otros de sus muchos amigos. Amigos. Y no tenemos que olvidarnos de los avales del PSOE, de Solven, Zapatero, Elena Salgado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez Eca, gobernador del Banco de España, cuya entrada de la Wikipedia solo tiene dos apartados, biografía y negligencia. Decíamos del PSOE, dos ministros de Economía, un jefe de gobierno. Cometo. Como mierda. Como mierda. Como mierda. Bueno, como veis, hasta aquí todo era amor. Armonía, vivíamos felices, ajenos a un peligro que se cernía sobre nosotros. Un peligro en forma de cláusula, una maldita cláusula legal que decía que los consejeros no pueden seguir ejerciendo como tales más allá de los 12 años. El primero en cumplir esos 12 años es Pablo Abejas, interpretado, cómo no, por Elías, en este caso con una interesante chaqueta sport. ¿Quién es Pablo Abejas? La carrera en el PP de este ingeniero de telecomunicaciones fue meteórica. Compaginar todos los cargos que tenía pudo llegar a convertirse en un verdadero quebradero de cabeza. Pero, ¿por qué era tan importante Abejas para nuestra historia? En el PP hay varias familias enfrentadas. Los esperancistas, es decir, la gente de Esperanza Aguirre, está históricamente enfrentada a la familia Aznarista, la cual le colocó a él dentro de Caja Madrid. La comunidad de Madrid, controlada por los esperancistas, bajo ningún concepto quiere que Abejas se vaya porque perderían a su hombre dentro de la caja. Pero al mismo tiempo ven con muy buenos ojos que la gente de nuestro bando, que nuestros aliados, vayan cayendo gracias a la maldita cláusula de los 12 años. Lo ven como una oportunidad de oro para ganar control dentro de Caja Madrid. A ver, no nos engañemos, Caja Madrid para el PP era la gallina de los huevos de oro. Era el pozo sin fondo que financiaba sus planes, sus deseos. Era el dinero que financiaba sus alianzas. Pablo. Después de nuestra conversación, he estado repasando la ley. Y debo decirte, muy a mi pesar, que a su tenor, a mediados de enero cumplen tus 12 años. Está llena de absurdos y de elementos discriminatorios, pero mi conclusión es muy clara. Se te acaba. Sin embargo, si sustituimos esa cláusula por un simple reconocimiento de derechos adquiridos para todos los consejeros, y nos ayudas a encontrar el consenso necesario para que se apruebe... Se podría solucionar. Un abrazo. Enrique. Yo creo que puede haber consenso para que yo me quede. Pero, evidentemente, solo si con tu gran habilidad e inteligencia prever los resquicios de las leyes, tú lo ves posible. Si así fuera, yo se lo comunico a Nacho, en la Comunidad de Madrid. Me refiero a Ignacio González. Un abrazo. Le tenemos en el bolsillo, ¿eh? Si hacemos las cosas bien, hacemos triplete. Le ponemos de nuestro lado. Cambiamos la norma a nuestro favor y nos quedamos todos más allá de los 12 años. Todo parece ir sobre ruedas, pero el día de la votación de la nueva norma en el Consejo, Enrique de la Torre me manda el siguiente mail. Miguel, hemos perdido. Todos estaban de acuerdo con mi propuesta. Todos. Era una propuesta que nos permitía quedarnos a todos dentro de Caja Madrid. A ti, a mí, a todos los consejeros. Por lo cual, teníamos la votación ganada. Pero, en el último momento, aparece Abejas con un informe de la comunidad que le permite quedarse solamente a él. Y nadie dice nada. Todos inclinan la Cervis, todos, incluidos sus líderes. Y se aprueba. Es muy preocupante lo mucho que nuestros aliados dentro de PP, PSOE, Izquierda Unida, Comisiones, UGT, temen a Esperanza y a los suyos. Están dispuestos a votar en contra de sus propios intereses simplemente para complacerla. Tengo mucho miedo de lo que estén planeando de cara al 2010 para evitar tu reelección. Y es que los demás consejeros se dan cuenta del peligro que se cierne sobre ellos. Prácticamente todos están a punto de cumplir los 12 años. Pero todos quieren continuar dentro de Caja Madrid. Por eso todos juegan a dos pandas. Todos quieren ser amigos de ambas facciones del PP. Hasta que se decante cuál será la ganadora. Lo veréis por los siguientes mails que me mandan mis hombres de confianza justo después de la votación que acabamos de perder. Presidente, he hablado con María Jesús Paredes, de Comisiones Obreras. Está un poco revirada. Es que no se aclara. Me ha dicho que ella entiende que el pacto PP, Comisiones Obreras, Izquierda Unida, se mantiene, ¿no? Sí. Y que tenía que apoyar al PP, ¿no? Sí. Pues por eso ellos e Izquierda Unida han votado a favor del informe de la comunidad. No del nuestro. Aunque ella sabe que somos del PP, han votado a favor del de abejas. Que es del PP, ¿no? Es así, ¿no? Me dice. Miguel, he estado hablando con el consejero Antonio Cámara. 121.000 euros gastados con su tarjeta, que es exorbitario personal, de José María Aznar. Oye, que por cierto, te mando un abrazo. Está completamente de acuerdo con nosotros. Bueno, a ver, él ha votado a favor de abejas y en nuestra conta por disciplina de voto. Pero piensa que todo esto es una chapuza, ¿eh? Si está muy cabreado con la comunidad. Hombre, dice que lo mejor que podría hacer abejas es aceptar una salida airosa y gratificada. Porque aquí, al final, los beneficiados van a ser nuestros enemigos. Bueno, en fin, nada, que me pidió que te lo contara. Castañeda, consejero de Izquierda Unida. Dice que hubiésemos tenido que explicar mejor el sentido del voto a todos los consejeros. No podéis pretender que en el Consejo de Administración de Caja Madrid seamos capaces de entender un balance contable. O un informe jurídico. Oye, es que cuesta, ¿eh? Ignacio Navasque Escoviante, el sindicato de directivos. 175.000 euros gastados con su tarjeta Black. Este dice que esto es una encerrona, que nadie le ha avisado, ¿sabes? Bueno, a ver, él ha votado a nuestro favor por coherencia, claro. Pero ahora van diciendo por ahí que Siblesa está muerto y encima le consta que a los consejeros del PSOE les están ofreciendo puestos en empresas públicas, semipúblicas o amigas para que se vayan sin oponerse a la comunidad. El tipo piensa que se ha pillado las manos manteniendo su voto favorable a nosotros. En fin, que se ha quedado bailando con la más fea. Pues yo ya he hablado con Antonio Romero del PSOE 252.000 euros con su tarjeta Black. Y a este le veo muy bien. Joder, si me ha dicho que en el PSOE podemos fiarnos de Zapatero, pero no de Tomás Gómez. Y no debe tener mucho futuro en la política. Por eso se agarra a Caja Madrid como a un clavo ardiendo. Por cierto, me ha hablado de una operación de 5 millones de euros en unas empresas. Y me dice que un gesto de apoyo por nuestra parte en esta operación se vería reflejado con más apoyo por su parte y de los suyos. Peligra tu reelección. Nuestra continuidad, la de todos. ¿Qué pasa en Wall Street? Los traders de la Caja Madrid están mirando con una desesperación. No me lo culpo. A todo esto estalla la crisis financiera internacional. Pero en España, el establishment político y financiero evidentemente la niegan. De hecho, Zapatero ganará su reelección con la negación de la crisis como mantra electoral. No estamos en una crisis económica. He recibido una magnífica impresión del entorno Zapatero sobre ti, tu gestión y tu exquisita prudencia. Convendría intensificar contactos. Y es que, a diferencia del mencionado límite de los 12 años y del control de Caja Madrid, este asunto de la crisis no parece provocar ningún tipo de disputa entre nosotros, la élite política española. De hecho, en todos nuestros mails, los mails que estáis viendo durante toda la función, la palabra crisis tan solo aparece cinco veces, a diferencia de palabras muchísimo más importantes, como pueden ser retribuciones, que aparece unas 53 veces. Mientras la ciudadanía con nube de vivienda clava el diagnóstico alertando sobre la burbuja inmobiliaria, en el gobierno y en el mundo de las finanzas seguimos negando la evidencia, como podéis ver en este mail. A ver, es que no tiene sentido que el contable incluya en su presentación a la Junta el peligro de las hipotecas subprime. Dice que si las vendemos, necesitamos saber lo que son. Absurdo, hombre. Estas presentaciones las carga el diablo. Con una deuda de más de 5.000 millones de euros, la inmobiliaria Martinsa ha protagonizado la mayor quiebra empresarial de la historia española. La suspensión de pagos de la mayor inmobiliaria del país, Martinsa ha provocado un catarquismo en la bolsa. Martinsa Fadesa se da por inaugurada la crisis en España. A pesar de que en esa quiebra Caja Madrid pierde 1.000 millones de euros, lo único que hacemos es liquidar al hombre que tenemos de número 2 en Martinsa. Carlos Vela, 281.000 euros gastados con su tarjeta Black. Porque mientras fuera, todo se derrumba. Para nosotros hay cosas muchísimo más importantes. Tras su despido, le he confirmado a Carlos Vela que el alquiler de su Porsche no lo vamos a pagar nosotros. Se ha enfadado. Dice que no era lo negociado. Que la crisis no va con nosotros. ¿Por qué? Pues porque seguimos haciendo dinero y manteniendo nuestro tren de vida. De hecho, esta época es la edad de oro para la venta de productos financieros tóxicos. Sacamos un producto nuevo. En 10 días hemos captado 630 millones de euros. Y ayer, 95,3. Ha sido el día de mayor captación en la historia de Caja Madrid. Los productos que ofrecemos son Relájate y disfruta. 6x5 y... Barrilete cósmico. Barrilete cósmico. Barrilete cósmico. No, 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 no ríais. Que esto no es broma, ¿eh? No es broma, no. Va totalmente en serio. En plena crisis de las hipotecas basura, el gobierno y los reguladores aprueban estos productos, la televisión los publicito. Por cierto, con este anuncio de la empresa de publicidad en la que trabajaba su hija y la gente los compró. A la desesperada. Bien. Llegados a este punto, tenemos que presentar a un personaje que hasta ahora había pasado totalmente desapercibido. Ildefonso Sánchez Barco. Director general de Caja Madrid. Interpretado, como no, por Elías, ahora con una exquisita corbata de seda ocre a rayas verde aceituna. En el confidencial podemos leer que a Barco, dentro de la caja, le llamaban el lado oscuro. Su poder provenía del conocimiento que tenía de todos los secretos dentro de la caja en la que estaba desde 1978. Ostenta el récord de tarjetas Black con un total de 572.000 euros. Por mucho que uno se hubiese esforzado para llegar a lo más alto de la entidad y ganarse mi confianza. No era buena idea contradecir a Barco. No, no era buena idea. Lo veréis por los mails que se mandan entre ellos y que representarán el fin de Enrique de la Torre, aunque él todavía no lo sabe. Ildefonso, Ildefonso. A ver, teniendo en cuenta que en el 2009 vence el mandato de nuestro presidente, habría que prever que se consolide el derecho a indemnización si un directivo es degradado, en fin, si no es reelegido. Habría que definirlo, ¿no? Una cantidad única, ¿no? Vitalicia, su carácter personalísimo, en fin, hereditario, algo así. Esto lo dijo así, ¿eh? Textual. El presi está cubierto, no te preocupes. Además, nunca le pueden degradar o es presi o no. Punto. No solo estoy pensando en el presidente. A ver, tú imagínate que en el 2009 no he reelegido y a ti te mandan de comercial a lucha. No es solo al presidente a quien hay que proteger. Miguel, Miguel, Miguel. Seguro que entiendes que un asunto tan delicado como este no puede quedar al arbitrio del director que esté en el 2010. Seguro que ves que cuando tú no estés yo no solo no voy a durar, sino que más de uno me perseguirá. Pero no lo consigue. No consigue sacar las garantías suficientes, por lo que Enrique de la Torre decide irse de Caja Madrid y dejarme solo ante la dificultad. ¡Lefonso! Yo me voy. Es que quiero cerrar en enero una renta vitalicia con mafre a favor de mi esposa y mío, es que no dan una buena rentabilidad. Y es para ese compromiso que te pediría que me confirmases las cantidades que me dijiste el otro día para mi salida, incluidas dietas y jubilación anticipada. Y me iría muy bien también que me confirmases si puedo dar por finiquitado el préstamo hipotecario que tengo con Caja Madrid que creo que actualmente está en 200.139 euros. En fin, a ver, aquí lo importante es que me confirmen las cantidades, ¿eh? Presidente, enero, pues es como diciembre, ¿no? Es un mes con pocos días hábiles. El compromiso que yo tengo con mafre no va más allá de enero. Necesito la baja en forma de cese, amistoso, como tú y yo convenimos, pero Ildefonso desde nuestras oficinas no está dando un solo paso. En fin, esto a mí me está generando una gran inquietud. Muchas gracias por tu comprensión. Ildefonso, feliz año. ¿Enrique sabe que lo de su cese no es posible? Ante todo, feliz año. No, no se ha preguntado, pero como él está tan bien asesorado, podría, debería saberlo. Enrique, me comentan que cesar amistosamente no es posible, que es una contradicción. Ildefonso, que el presidente se empeña que no existe cese de mutuo acuerdo. A ver, a ver, cesar en todos los diccionarios es dejar de desempeñar un empleo opuesto, nada más. Miguel, 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 a ver, cesar en todos los diccionarios es dejar de desempeñar un empleo o cargo nada más, nada que ver con amistoso o no. Hagamos lo que tú y yo convenimos en ese papel, que tú y yo sabemos para lo que fue firmado y que se va a quedar en ese ámbito, porque aquí estamos entre caballeros y así terminaremos este tema por Dios antes de que termine enero. Págale. Enrique, estará todo en enero. Evidentemente, tu petición no es una operación estándar de empleado, si no, la podrías formalizar por Internet tú solito. Eso sin incluir el diferencial que te paga Mafre y otros benefits que son con carácter anual y tú vas a consumir en siete meses. Oye, 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 si por benefits te refieres a lo de las tarjetas Black, te diré que con ellas, como el presidente conoce, he pagado temas tales como la fianza de Izquierda Unida por un recurso que pusieron al gobierno de Esperanza Aguirre y respecto a lo que me paga Mafre, también te preocupa si me toca la lotería. A ver, presidente, Miguel, Miguel, a ver, ¿convendrá conmigo que algo falla en una organización cuando funciona solamente hacia arriba o, bueno, en este caso, solo para el presidente? Yo cuando te hablo de fallos organizativos, no me estoy refiriendo solo a mi caso patético. Tú sabes que una cosa tan delicada como las tarjetas Black lo lleva la Secretaría de Medios y que con una simple llamada de mi secretaria le dan todos los saldos y los movimientos de esas tarjetas. Luego, no te extrañes si hay filtraciones, ¿eh? 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 Pues ahora me gustaría quedarme. Como vocal, ¿no? En ese consejo de más frea asistencia. Confírmame, por favor, si estás de acuerdo o sin problema si prefieres mi sustitución. Bueno, nada, muchas gracias. Oye, felicidades por tu santo, ¿eh? Por cierto, tienes que estar a vizor, ¿eh? Una de las tres facturas que han llegado del PP de Madrid para su abono por caja es de una sociedad que estos días está saliendo en la prensa. Yo, los papeles, los tengo bien guardados, ¿eh? Pero ya no me fío del entorno. ¿Pero qué es esto? Si vamos a la prensa de ese día veremos que esto, esto, es la trama Gürtel. Las noticias a las que se refiere son las primeras de la trama Gürtel. ¿Puedo quedarme o no puedo quedarme? ¿Como vocal? Contéstame a los correos, por favor. Ya nadie le contesta. Será por eso que cuando es llamado a declarar en el caso Bankia por el asunto de las tarjetas Black, Enrique tira de la manta. Declara que él se encargaba de entregar los plásticos, pero que actuaba como un mero intermediario de la dirección. Dice que yo me ocupaba de fijar los límites de gasto y que el defonso se ocupaba de la operativa. Mientras, en el frente de los 12 años, todos se dan cuenta de que la Comunidad de Madrid quiere hacer la cama a todo el mundo. ¡Cunde el pánico! Ahora sí, ahora todos quieren arrimarse a mi bando. Yo la verdad es que estoy hecho un lío porque ya no sé quién está conmigo y quién está contra mí. No sé con cuántos votos puedo contar y dejo constancia de ello en mails con listas y listas en las que intento que me cuadren las cuentas. Están a punto de cumplir los 12 años azcona de comisiones obreras Pedro Medilla también de comisiones obreras Mercedes de la Merced del PP Moral Santín de Izquierda Unida John, por supuesto Guillermo Marcos ¿Cómo acaba? Agencia F informa el proceso de renovación de los miembros del Consejo de Caja Madrid se está viendo afectado por la pugna política sobre el control de la entidad que mantienen la presidenta de la comunidad Esperanza Aguirre y el bando a ella enfrentado en el propio PP liderado ahora por el alcalde Alberto Ruiz Gallardón La Comunidad de Madrid aprueba una normativa de cajas que en este caso es rechazado por dos tercios de los consejeros de Caja Madrid los cuales califican la normativa como impuesta anticonstitucional innecesaria no consensuada con un carácter retroactivo ilegal y una grave injerencia política Mi propuesta de los 12 años que hasta ese momento había sido tumbada en todas las votaciones ahora es aprobada por unanimidad y finalmente decidimos la destitución del presidente de la comisión de control Pablo Averro Interviene el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que suspende de forma cautelarísima sin escuchar a las partes cualquier acción esto da un susto de muerte a los consejeros que vuelven a dar un giro de 180 grados y a votar abejas como presidente y declarando la votación que lo había cesado nula de pleno derecho en este caso la lealtad vale menos de lo que valió nunca oye porque lo de mi BMW ha ido a la comisión es obligatorio pero que es lo del BMW coño mi BMW nuevo blindado no entiendo porque ha ido a la comisión no tenía que trascender efectivamente acaba de llamarme el responsable de prensa para preguntarme sobre el BMW alguien lo ha filtrado a prensa lo saca el mundo ahora el PP critica que la caja haya comprado un coche de medio millón para Miguel Blesa y Miguel Blesa responde diciendo que su BMW de medio millón pues mira no era cómodo ya lo veis me quedo solo entre ataques constantes y sin aliados mi sueño de reelección se esfuma definitivamente 20 de octubre de 2009 el secretario general del PP madrileño Francisco Granados hombre fuerte de Esperanza Aguirre y hoy presunto cabecilla de la trama púnica en la actualidad está en la cárcel que él mismo inauguró anuncia que mira por dónde y qué casualidad muy probablemente el vicepresidente de la comunidad Nacho o sea Ignacio González sea el candidato de consenso para ocupar la presidencia de Caja Madrid del otro lado entre otros candidatos para la presidencia se baraja un nombre el tapado Rodrigo Rato el vicealcalde de la ciudad de Madrid Manuel Cobo califica como de vómito lo que personas cercanas a Esperanza Aguirre están haciendo para evitar que Rato sea nombrado presidente de Caja Madrid diciembre de 2009 Rodrigo Rato y Tomás Gómez líder del PSOE de Madrid desde el Tamayazo hasta su destitución por las investigaciones policiales de los sobrecostes del tranvía de Parla que costó tres veces más que la misión espacial que alcanzó la órbita de Marte ese mismo año alcanzan un acuerdo con la bendición de Zapatero Rato se compromete a respetar el pacto de esperancistas PSOE y sindicatos para la transformación de Caja Madrid en una nueva gran entidad Bankia el mejor o uno de los mejores ministros de economía extraordinario presidente de Caja Madrid una persona muy adecuada para presidir una entidad financiera y así el ex ministro de economía Rodrigo Rato alcanza la presidencia de la que será la cuarta entidad financiera de España repasando mis papeles he encontrado este mail del 2002 guárdalo tú entre esos papeles que archivas en tu casa y que morirán con nosotros decía me sonrío al escuchar sesudas interpretaciones al por qué se incluyó en el Senado a ultimísima hora y fuera de plazo la cláusula de los 12 años lo haría a la misma mano que lo hizo para pasar el rato rato como habéis visto es sin duda hijo del amor Bankia el gran banco tóxico de la partitocracia nació fruto de todo ese amor que podía salir mal habría sido un final feliz el inmenso agujero que creamos con esta combinación de incompetencia gula y despilfarro supuso la séptima parte de la quiebra de España y es que a diferencia de cualquiera de las muchas empresas que quebraron durante la crisis nosotros sabíamos que nunca pagaríamos la connivencia entre gobiernos partidos políticos y financieros es lo que tiene los fallos se pagan luego con dinero público después de mí vendría rato después de él goirigo y zarri y todo seguiría su curso normal todos nosotros hemos nacido en familias de intocables por nacimiento estamos predestinados a permanecer impunes somos las élites que conforman el entramado que gobierna el estado una trama mediante la que todos sus miembros pueden enriquecerse personalmente siempre y cuando tiene una parte a sus organizaciones es decir sus partidos políticos o sus sindicatos así es como funciona PP PSOE Izquierda Unida Comisiones Obreras UGT el grueso de sus cúpulas ejercen de cerebro de la trama sus bases sus militantes honestos son usados como tapadera y los gobiernos sucesivos sirven de brazo ejecutor este es el final este tendría que ser el final aquí tendría que acabar la historia hubiera sido un final normal como Dios manda como se ha hecho siempre por eso yo no debería estar aquí señor juez no yo no debería estar aquí no nací para estar aquí señor juez pero lo estoy no 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.